Atención lo que dice el comisario Simónovich, experto en inteligencia militar venezolano. Dice que el Mossad ha puesto la lupa sobre Diosdado Cabello y Maduro. Escúchenlo. Hay una cruzada internacional importante liderizada por Israel y se tienen identificados importantes targets u objetivos, de hecho, así lo han llamado ellos, objetivos militares. Por sencillamente tener vinculaciones con Hezbollah o grupos terroristas. Yo creo que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro deben ser parte de esos objetivos, porque ellos son parte del terrorismo internacional. Yo estoy absolutamente convencido que en las áreas de inteligencia israelita ya grupos de Venezuela están identificados y saben que tienen su participación y patrocinio hacia el terrorismo. Y estoy absolutamente convencido que en más de una de las reuniones con el primer ministro Netanyahu aparecen los nombres importantes de líderes de Venezuela, empezando por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pues llevamos semanas hablando claramente de esa posible operación militar de los Blackwater, dirigidos por Eric Prine, por el señor de la guerra, de que en Estados Unidos se va a cambiar la recompensa, se están luchando ya los senadores republicanos, se va a cambiar ya la recompensa por Maduro de 15 a 100 millones de euros. Ayer habló la señorita Zabache directamente de que no hubo una intervención militar estadounidense en la época Trump porque la oposición, la falsa oposición, dijo que esto lo solucionaban ellos y en definitiva ahora mismo Venezuela ya no es un problema solo de los venezolanos, sino es un problema internacional para dos de los países más poderosos del mundo, Israel y Estados Unidos. Porque a vista de pájaro, Estados Unidos tiene también a los terroristas de Hezbollah. O sea, es que se pueden introducir en Estados Unidos, hacerles un 11M o lo que sea, porque tienen sus bases más cerca que nunca. Mira, se ha hablado mucho de que en Venezuela se han instalado misiles, han instalado los iraníes, han instalado misiles, se inventaron una vez una supuesta, bueno, fábrica de Kalashnikov que nunca se llegó a concretar, pero lo de los misiles, ahí había un hermetismo y un silencio total. Yo, Iván Simonovic, es un hombre de inteligencia al que el régimen condenó y mantuvo en la cárcel durante un montón de años y ahora hay que oírlo con atención. Por supuesto, mi apuesta, yo creo en el derecho, yo creo en la justicia internacional y mi apuesta va dirigida hacia el tema de la Corte Penal Internacional, pero entiendo que tienen que existir mecanismos de ejecución de las decisiones que se tomen en la Corte y esos mecanismos pueden venir en un momento dado porque los israelitas se sientan amenazados o los Estados Unidos se sientan amenazados de esta situación o se puede fomentar seguramente desde adentro porque no todas las fuerzas armadas están con maduro y con cabello, están simplemente los generales que integran el cartel de los soles y algunos más. Estamos hablando que no solo están en Venezuela, están en Nicaragua, en Bolivia, o sea, que esto es una amenaza ya no solo para Estados Unidos sino para el resto de países hispanamericanos. Para toda América, para toda América, porque bueno, son terroristas, son organizaciones terroristas con las que Hugo Chávez al principio estableció unas relaciones privilegiadas, totalmente privilegiadas. Recuerdo ese primer viaje que hizo Hugo Chávez para visitar en Irak a Saddam Hussein en el momento en el que había unos límites para poder ingresar al espacio aéreo de Irak entre dos paralelos y entonces Chávez aterrizó en un sitio cercano y se fue por tierra y ahí se tejió ya una red, una red de contactos con el mundo criminal del Medio Oriente.